Así es, mañana es el aniversario de la fundación de Mendoza. Hace 457 años llegaba Pedro del Castillo a lo que era el Valle de Huentata y actualmente nuestra provincia. Nosotros estuvimos conversando con la historiadora Paola Figueroa y justamente hicimos un repaso por lo que fueron aquellas épocas. Vamos a compartir la primera parte de este informe. La ciudad de Mendoza tiene una particularidad respecto a lo mejor del resto de las ciudades fundadas por los españoles porque es parte de una corriente que provenía de Chile. Nosotros tuvimos tres grandes corrientes que van conformando lo que hoy sería regionalmente denominamos el NEA, el NOA y el Centro Este Argentino. Bueno, las tres ciudades de este Centro Este Argentino como son San Juan, San Luis y Mendoza son parte de un interés muy particular que los españoles desde Santiago de Chile plantearon respecto a lo que era la Araucanía. Pedro del Castillo el 2 de marzo de 1561 va a fundar la ciudad y hay toda una discusión sobre una segunda fundación con Juan Cufré, 1562. Digo, toda una discusión historiográfica, posturas de historiadores diferentes. Lo importante es que esta fundación se hace de acuerdo a lo que pautaban las leyes, se establece una plaza central, esta plaza, la plaza que hoy lleva el nombre del fundador y a partir de aquí se organiza la entrega de los solares, que son las porciones de tierra en donde iban a vivir el resto de los vecinos. Y justamente como nos comentaba Paola Figueroa, ha sido mucho el crecimiento de nuestra provincia. Durante estos casi cinco siglos ha habido muchos cambios, tanto en lo social, en lo político y en lo económico. Pero bueno, para conocer más de esto justamente vamos a compartir esta segunda parte. Tenemos un siglo XVII en donde la ciudad crece hacia el este, eventualmente va a crecer hacia el sur, se va a incorporar el ganado, el ganado vacuno en las grandes pampas para poder ser alimentado. El siglo XIX va a ser un siglo muy particular, ya abandonamos la época colonial porque nos atraviesa, y nos atraviesa literalmente el territorio, un terremoto. Y esa es la nueva Mendoza, esa nueva ciudad, hoy donde estamos es esa ciudad colonial, pero el terremoto con epicentro en la propia ciudad de Mendoza termina con esa ciudad colonial, coincide con la llegada del ferrocarril y una Mendoza que tiene que reposicionarse, reubicarse en ese universo del cual hasta ahora había estado cómoda, digo hasta ahora, hasta 1861, pero en 1861 es realmente un quiebre. Es el quiebre material de la ciudad, pero también es un quiebre en la mentalidad. Esa vieja mentalidad colonial se rompe y da lugar a una nueva Mendoza. Una nueva élite política y social es la que va a estar detrás de esa nueva ciudad. Hablábamos de los cambios y tiene que ver también cambios con lo social. Parte de esto tuvo que ver con un proceso de mestizaje que se vivió desde el Valle de Huentata hasta que fue Mendoza y cómo se fue conformando el mosaico social. Compartimos lo que decía Paola Figueroa. Hay que recordar que el mosaico social, el mosaico de etnias, estuvo siempre desde el principio, sobre esa base huarpe, la llegada del español, eventualmente la llegada de los negros. Hacia fines del siglo XVIII hay una fuerte presencia de negros. Por eso es que se dice que el ejército nuestro, de los Andes del principio del XIX tenía grupos de negros que fueron a pelear por la independencia. La llegada del inmigrante a fines del XIX, estos españoles, estos italianos, pero también franceses, también eslavos que van a ir llegando, van a ir configurando una nueva Mendoza. Y esa mezcla, digamos, es lo que somos y eso está bueno que lo recordemos. De todas maneras, la supervivencia y este proceso endogenético que se ha dado con nuestras once comunidades que hoy están en la Valle, es un tema también muy fuerte, digamos, y que entre el proceso de recuperación de la memoria, ellos son parte de la recuperación. Podemos antropológicamente analizarlo, si queremos complejizarlo un poco, pero, bueno, ellos se asumen como herederos culturales de estas tradiciones y es una condición legítima. Bueno, eso fue un recorrido por la historia de Mendoza en estos 457 años. Le agradecemos la colaboración a la historiadora Paola Figueroa y, bueno, saludamos a nuestra provincia y a todos los mendocinos y mendocinas en este día.